¿Para qué sirve un CIE? Si estas personas se quieren garantizar su bienestar o su tránsito, deberán hablar con las asociaciones de derechos humanos que dicen que no se garantizan estas condiciones dentro de los centros de internamiento. Y claro que es un uso político, claro que vamos a hacer un uso político como el de muchas reivindicaciones que traemos aquí. Reivindicación de los derechos humanos, no se le olvide, señor Juárez. Y para terminar, es una lástima que ustedes vayan a votar en contra de medidas contra la xenofobia y el racismo dentro de Leganés. Muchas gracias.